Samara Lobatón finalmente rompió su silencio luego de conocerse su ruptura con Brian Torres y es que el cantante de Los de la Caliente lanzó un comunicado hace tan solo un día a través de sus historias de Instagram, donde anunció su separación de la hija de Melissa Kluck de manera escueta. La joven influencer también usó sus redes sociales para enviar un mensaje de automotivación que al parecer estaría dedicado a ella misma en esta complicada situación que atraviesa. No dejes que la actitud de otras personas te haga dudar de lo increíble que eres. Mereces cosas bonitas, nunca lo olvides, dice su publicación en Instagram. Sabemos que fue el cantante y amigo íntimo de Jefferson Farfán quien dio por concluido su relación con Samara Lobatón y fue este quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales. Breve y directo, no tengo más una relación con la señorita Samara Lobatón, escribió el líder de Los de la Caliente, agrupación apadrinada por La Foquita. ¡Suscríbete!